Hace apenas unas semanas había alegría en esta humilde familia de Toluca, Estado de México. Hoy hay luto y dolor por la muerte de José David Castillo, la más reciente víctima de una jauría de perros que atacó al joven de 18 años en este paraje. Él me decía, ay mami, es que iba yo con la muchacha y unos perros no salieron. Pues yo defendía a ella, dice, pero sin pensar lo que se me venía a mí. José David caminaba por esta vereda, regresaba de una fiesta y acompañaba a una joven quien fue atemorizada por la jauría. Él les hizo frente para defenderla, pero al menos 20 perros dejaron en claro quién mandaba en ese lugar. El único hombre que yo tenía era el más grande y realmente ahorita, pues, ni yo no sé ni qué decir, porque la verdad, ese vacío se quedó. David sufrió lesiones considerables, perdió una pierna y un brazo y no logró vencer las infecciones que terminaron con su vida. Como dicen que son callejeros o son personas que tienen sus animales, los dejan y les vale, ¿no? Les vale quien ataque. No nomás él ha atacado, han atacado más personas, se han muerto. En estas calles de la comunidad de San Pedro Totoltepec hay más perros que personas y los vecinos están atemorizados, no por la delincuencia, sino por enemigos que hasta hace poco no lo eran, los perros. Durante el día básicamente andan buscando alimento, andan descansando, pero en cuanto empieza a atardecer, por instinto natural, los perros empiezan a hacerse jaurías. Y ya en Jauría es muy peligroso un perro. Y prácticamente se han apropiado del cementerio y no permiten que la gente pase por el lugar. De repente salen los perros y lo atacan a uno en la bicicleta, digo, la verdad, sí. Y no en la bicicleta, los de las motos, hasta en los mismos carros. Para este especialista de la Brigada de Control Animal de Toluca, los perros defienden lo que para ellos es su territorio y lo hacen con una organización efectiva y letal. Son muy selectivos también los perros, no a cualquier persona atacan. Ven cuál es la persona débil, cuáles son las personas a las que puedan ser. Y el instinto es básicamente como los felinos, irse hacia los lugares vitales del cuerpo. Según las autoridades, se tiene registro de al menos 200 mil perros en la región y más de la mitad se encuentran solos en la calle. Por eso el riesgo de ataque es muy elevado. Se capturaron a los perros que eran parte de la manada. A los sentinelas tampoco es fácil poderlos atrapar porque se esconden, se camuflajean entre todo lo que es la maleza y todo y están observando. Los ataques de los perros no cesan y se han registrado seis víctimas mortales de esa jauría y se habla de 25 casos de mutilaciones, un panorama que a cualquiera pondría en alerta. 37 de esos 41 perros que se trajeron eran aptos para poderse tratar, rehabilitar y buscar un hogar, promoción para el hogar. Tres sumamente agresivos tuvieron que ser sacrificados. Sin embargo, no se han tomado medidas drásticas para poner fin al problema y las muertes podrían seguir aumentando, así como el dolor de los familiares que deben vivir con ese mal recuerdo. Mi vida para mí terminó como él. Ver el futuro en que íbamos enfrente, ese futuro ahí quedó. Mi hijo como hubiera estado yo lo tuviera en casa, disfrutarlo, verlo todos los días, pero ahorita que pasó ya lo veré más. Los perros siguen sueltos y a pesar de la captura de decenas de ellos, el riesgo para la población continúa y el temor de los habitantes de ser atacados. No soy nadie mejor para perdonar a nadie, yo soy el único que sé que Dios es el que hará justicia por la vida de mi hijo. Una impresionante historia que se escribe en México. Actualmente las autoridades intentan regular la participación de los defensores de los derechos de los animales que les impiden actuar para erradicar el problema, pero hasta el momento no han hecho nada para evitar que los perros se sigan reproduciendo.